Y hoy tenemos un camión desde la República Checa, esta es la marca que se llama Tatra y es un modelo que también tiene como nombre Terno 12x12, esto quiere decir que tenemos 6 ejes en total y vaya, contamos las ruedas, 6 de cada lado, entonces si cada una de esas ruedas tienen tracción es 12x12 y pues vaya, es un camión muy muy grande, es de unas dimensiones enormes la parte de la carga que es la parte trasera, todo esto vemos el largo que es de dimensiones muy muy grandes tenemos dirección en los dos ejes delanteros y también en los dos ejes traseros entonces vamos a tener cuidado al manejar porque estos dos ejes traseros de repente cuando tienen dirección nos pueden provocar un problema para cuando no estamos acostumbrados a manejar de esa forma encendamos el camión ¿Qué tal suena? Mucha potencia, tenemos el poder del diésel y vámonos para atrás porque vamos a cargar ahorita unos troncos gigantescos tenemos que cuadrar perfectamente bien con el triángulo que tenemos atrás vamos bien, vamos bien, vamos bien y ya por aquí nos detenemos y nos va a dar la opción de cargar tenemos tres opciones, troncos pequeños, troncos medianos y troncos grandes, claro bueno, nos vamos a ir con los troncos grandes, tenemos ocho puntos para cargar el peso es muy muy grande y vamos a ver qué tal nos va porque vamos a recorrer un mapa que está muy muy interesante nosotros nos encontramos en esta parte, vamos a hacer un descenso con mucho barro, mucho barro, mucho barro hasta llegar a esta parte, continuamos con un camino finito para después integrarnos a lo que va a ser el cruce de este pequeño río es un río muy largo, muy ancho y aquí tenemos unos puentes de madera otros puentes de madera para llegar a descargar en este objetivo y pues vámonos, a ver qué tal nos va esperemos que nos vaya bien, tenemos bloqueado el diferencial he tomado la decisión de bloquear de una vez el diferencial y también tenemos esta cámara que igual nos puede ayudar un poco, miren es una cámara frontal y a ver cómo se ve, de repente las texturas como que se ven un poco diferentes a lo mejor vamos a quitar la cámara vamos a quitar la cámara porque vamos a ver la física del camión cómo va a ir trabajando aquí estamos bajando con muchísimo cuidado, tenemos que bajar ay, ay, ay se nos va el lodo al aire y aquí es lo peligroso porque en cualquier momento podemos caernos nos podemos caer hacia un lado, nos podemos caer hacia el otro pero cuidando sobre todo la estabilidad de la carga porque llevamos unos troncos enormes simplemente hay que ver que tenemos como unos cuantos metros hacia afuera esos troncos entonces la carga está muy, muy hacia atrás aquí con cuidado vamos descendiendo vamos a descender y vamos a ascender, vamos a tener un pequeño ascenso aquí con muchísimo cuidado aquí vamos a ver cómo tenemos también un nivel de fango impresionante acerquemos la cámara a lo que son las ruedas para ver cuántos encajan, cuántos se sumergen aquí en este pequeño en esta pequeña fosa de agua vamos para arriba, vamos para arriba aquí con mucho cuidado para que los troncos en la parte trasera no hagan palanca porque si empiezan a hacer palanca, si empiezan a tocar el piso ya se vuelve algo más problemático pero ahorita vamos bien, vamos bien vean cómo se levanta de la parte delantera esto es por el peso que llevamos el peso está muy, muy cargado hacia la parte de atrás entonces eso nos puede crear un problema cuando estemos subiendo los puentes que están más adelante de madera espero que no sea problema pero vaya, todo puede pasar aquí spin tires con estos mapas que son impredecibles y ahora vamos a subir aquí estamos subiendo a base de pura fuerza bruta pura tracción bruta y vean cómo se levanta la parte delantera de la caseta y vamos a checar para dónde es la vuelta más adelante tenemos que doblar hacia la izquierda pero vamos avanzando bien me agrada que ya se está moviendo se mueve un poco hacia la izquierda como que quiere volcar pero es parte de la física es parte de lo extraordinario que es este juego porque se mueve demasiado bien y un consejo que les voy a dar para cuando usen este tipo de camiones si llegan a jugar tomen como referencia como si nada más estuviera presente esta parte del camión así los dos ejes delanteros y esos dos ejes traseros nada más háganle caso a esa parte porque la parte trasera de estos dos ejes van corrigiendo el camino y se van metiendo vean entonces aquí vamos a aplicar un poco de reversa porque de repente si te abres mucho para tomar las curvas con este tipo de camiones que tienen vean ya aquí me abrí me abrí más de lo que necesitaba y vean la parte trasera ya me creó el conflicto que les digo que hay que tratar de evitar y aquí qué pasa si yo me quiero meter más al camino hacia la izquierda entonces pues prácticamente es un poco imposible porque también la parte trasera se hace a la derecha y va a golpear contra el árbol entonces de repente tiene diferente manejo lo que son estos camiones que tienen también la dirección en la parte trasera un poco problemático o sea vamos a meter segunda velocidad vamos a meter de una vez la tercera velocidad y vamos a ver si podemos agarrar un poco de carrera en esta zona y aquí no me preocupo tanto miren hay una pequeña fosa pero como tiene demasiados ejes entonces dan soporte los ejes que van en la parte trasera aquí igualmente no me preocupo de que se vaya a hundir en la fosa del lado izquierdo de la pantalla no me voy preocupando en eso en absoluto en nada y avanzando con este Tatra el Terno 12x12 desempacado directamente desde la República Checa y va bien va perfectamente bien más adelante tenemos una vuelta hacia la derecha que está muy muy reducida pero vamos a checar miren que bien se ve este camión no todavía no llegamos a la vuelta por ahí tenemos como unos pilares de concreto acostados que nos determinan que ya llegamos y avanzamos tenemos tracción en todas las ruedas eso es impresionante es una gran ventaja porque todas empujan y aparte vamos quemando diésel pero como locos vean la cantidad de humo que va cargando este camión pero vamos bien vamos bien y aquí ya llegamos a la parte aquí miren vamos a poner en práctica lo que les dije vamos a hacer de cuenta como que nada más es un camión que tiene los dos ejes delanteros y los dos ejes traseros esos y ya y chequen aquí nos pegamos ahí para pasar y la parte trasera solita va corrigiendo aquí para no meterme tanto en problemas voy a hacer una corrección hacia atrás y ya probablemente hubiese salido bien pero pues más vale más vale tener ese tipo de y aquí igualmente vamos a pegarnos otra vez para acá para la derecha de la pantalla aquí creo que atrás no nos permite el pasar esa estructura de concreto nos estaba topando lo que son los troncos pero ya vamos 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 para adelante y ahora ya llegamos ya llegamos a la parte que es difícil esta parte yo la considero difícil porque se va achicando se va siendo más pequeña y sobre todo chequen la gran cantidad de lodo que tenemos entonces aquí se encajan demasiado las llantas las llantas pierden un poco de tracción y sobre todo pierden dirección porque de repente tú le quieres dar hacia un lado y ya no te obedecen se van sobre los rieles o sobre las huellas del camino que ya están hechas y aquí vamos a entrar a la primera parte crítica es un puente de madera vamos a reducir velocidad metemos primera y vamos a cuadrar muy bien este puente de madera con muchísimo cuidado aparte venimos pesados venimos un poco pesados vamos a checar como venimos aquí vamos bien y nos vamos a meter un poco para este lado para acá y aquí igual nos vamos hacia adelante aquí no tenemos tanto problema de que nos vayamos a caer porque las llantas son muy anchas de que nos vayamos a quedar entre esas estructuras aquí viene una parte crítica si sigo en las huellas me voy a meter en problemas porque el camión se va a cargar hacia la derecha de la pantalla entonces lo que tenemos que hacer es irnos derecho voy a tratar de irme derecho para este lado aquí ya aquí ya perdemos la trayectoria fea que teníamos ahí la trayectoria peligrosa y aquí quizá entro en un peligro también porque me estoy cargando hacia la izquierda pero no me da tanto miedo porque tenemos ahí un poco de pasto un poco de terreno que aquí es otra vez y me voy a hacer hacia atrás porque no me voy a arriesgar en nada aquí me voy a hacer para atrás y ahora sí a partir de aquí corrijo y me voy a meter para este lado y aquí suceden cosas que no me gustan por ejemplo me quiero meter hacia la izquierda de la pantalla y la parte trasera del troque se carga a la derecha entonces son de las cosas que de repente como que tienes que aprender a manejar este tipo de vehículos no es lo mismo manejar un vehículo que tiene también dirección atrás y vean cómo se sigue se sigue se sigue no obedece hasta aquí ya empieza a obedecer y vamos a checar cómo vamos cómo vamos cómo vamos y ahí hay que ver cómo estamos creo que estamos bien si vamos bien vamos a acelerar un poco más subimos también los dos ejes traseros y vean aquí para una foto está perfecto vamos a acercarle una foto aquí así a lo lejos a lo lejos no se puede tan lejos así miren puede ser así está buenísima una foto aquí con este camión y ahora sí ya dejémonos de fotos vamos bien centrados si vamos bien centrados entonces ya nada más es cuestión de acelerar y que la carga empiece a hacer su trabajo y que lo haga descender ya lo tenemos abajo el camión hemos pasado ya este puente el segundo y tal parece ser que ya son todos los puentes que vamos a pasar pero sigue adelante un terreno fangoso muy muy extremo el fango que tiene un color más oscuro es un terreno donde pierdes tracción donde pierdes demasiada potencia o más bien la potencia se quedan las llantas nada más girando y vamos a ver que tal nos va aquí más adelante el grosor de los troncos es enorme son troncos wow son troncos muy muy grandes ya tenemos el diferencial bloqueado y la tracción integral pues ya la tenemos de fábrica tenemos una tracción en todas las ruedas y aquí continuamos no quiero meter la tercera porque si meto tercera velocidad si la aguanta el camión el camión no va a ser ningún de que se quede no va a ser así de que de repente el motor se apague porque ya no puede no al contrario va a empezar a girar las llantas con una gran potencia pero eso es malo porque voy a perder tracción si aquí ya estoy perdiendo tracción miren vamos a meter primera nos vamos a primer velocidad y una ventaja es que voy muy cargado voy muy pesado entonces por más resbaloso que esté esto tengo una probabilidad de que no me voy a quedar atascado por la gran tracción que puede ocasionar el peso que llevamos el peso es muy muy grande es muy elevado y eso nos ayuda demasiado continuamos continuamos venga 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 subida subida aquí vemos el emblema de Tatra al centro y hay hay una fotografía de un vehículo Tatra también ya de uno más antiguo más adelante vamos a acercar la toma venga 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 se resbala se resbala pero avanza avanza lento pero avanza venga venga ahí está avanzando avanzando vamos a girar un poco las ruedas le vamos a ayudar vamos a girar hacia la derecha y ahora sí hacia el otro lado pero estos kilos de repente no me gustan porque desajusto la parte trasera vamos a ver que sigue aquí sigue una parte muy fangosa sigue una parte muy difícil y aquí la parte de la tracción se va a ver comprometida al máximo aquí este barro es el más difícil que tenemos en el trayecto y podemos irnos hacia aquel lado y oye de veras a ver nos podemos ir por aquel lado déjenme les muestro las opciones que tenemos nos podemos ir por aquí y regresamos hacia acá y aquí es nuestro objetivo o podemos subir este pequeño tramo en un fango muy muy extremo que yo pienso que lo vamos a hacer ya vamos a subir sobre esta parte del fango extremo que no hay problema tenemos un buen camión o sea no no nos asusta la parte del fango extremo inclusive hasta lo vamos a dejar es como un reto para este camión muy fácil lo puedes subir lo vamos a subir lento eso sí porque aquí vemos que es difícil y llevamos una carga impresionante una carga son 8 puntos generalmente las cargas aquí son de 2 puntos de 4 puntos de 6 pero esta impresiona por la cantidad son 8 puntos de todas maneras si nos llegamos a quedar que no creo que sea el caso podemos aplicar ahorita con el winch pero no no nos quedamos o sea este camión tiene tiene la suficiente potencia para llegar hasta el final y por aquí ya vamos a dar vuelta hacia la derecha un poco más adelante pero vean todas las llantas trabajando todas las llantas haciendo su trabajo y bien clavadas en el fango bastante clavadas en el fango vamos a checar las luces perfecto que aunque apenas son las 4 de la tarde no estamos tan tarde entonces pero nada más para checarlas para verlas y déjenme checar donde vamos a dar vuelta miren aquí es donde vamos a dar vuelta entonces ya llegamos a la parte donde tenemos que girar regresamos y venga venga con mucho cuidado y aquí es volvemos al mismo tema vean como voy muy abierto aquí corro el riesgo de que esos troncos golpeen esa parte pero no ya pasamos de aquel lado golpeamos un pequeño tronco un pequeño árbol y vamos hacia abajo aquí ya es un descenso un descenso que puede ser peligroso pero lo vamos a controlar con una frenada con una frenada intensa acercamos la cámara y creo que no esperense esperense ya me equivoqué no 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 ay se patinó muy feo vamos para atrás vamos para atrás porque aquí tengo que cerrarme rapidísimo venga 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 y vean como sube las llantas están haciendo su trabajo al máximo y ahora si nos vamos con cuidado con cuidado giramos todo 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 y vean atrás como la carga ya viene haciendo de las suyas también golpeando árboles lo que pasa es que es bastante largo ese tronco los troncos que llevamos son muy muy largos y pues esa es una desventaja para cuando queremos hacer maniobra y aquí ya tenemos el objetivo aquí vamos a vaciar vamos a descargar nuestro camión y de este lado si salimos y vamos a descargarlo y miren ya tenemos la carga ay un poco más para atrás a ver ya ahí está descargamos descargamos que nos aparezca aquí para descargar no nos aparece amigos la para descargar a ver vamos a darle para adelante hace falta que se nos buggee no 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 creo que se nos buggee esto no 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 vamos a darle para atrás aquí ya nos debería de aparecer para descargar a ver ahí está y ya que nos aparezca no lo veo no veo que nos aparezca amigos para descargar ah es que está del otro lado miren entonces vamos a llegar hacia allá vamos a llegar de frente ahí está creo que ya lo agarró a ver ahí está ya miren vamos a descargar ocho puntos de carga y se va para arriba el camión por el gran peso que teníamos y hasta pensé que se había buggeado pero no no se buggeó y pues bueno amigos este fue el Tatra Terno 12x12 tracción en todas las ruedas una gran máquina para transportar cargas muy pesadas adiós amigos tracción tracción Gracias.